Lo que pasa es que para mí esto es un estilo de vida, entonces yo no me pongo como a decir ansiosa, nerviosa, como que yo digo hoy es un día especial, yo lo veo así como cuando los chiquillos van a jugar fútbol el fin de semana, o sea es la mejenga del fin de semana. Cuando ya estoy entrenando para una pelea digamos que casi siempre es porque estoy peleando como cada tres semanas, entonces digamos que empiezo a correr como a las cinco y media y ya después llego al gimnasio, pego saco, a las siete y media en punto tengo que estar saliendo para llegar a tiempo de mi trabajo, a las cuatro y media salgo, marco, me vengo corriendo al gimnasio, voy terminando como a las siete de la noche, así son todos los días pero yo siento que soy una persona muy disciplinada y es mi estilo de vida. Yo si digo que la verdad es que uno con disciplina lo logra y el momento de poner el Muay Thai como una prioridad en la vida, si hay que hacer sacrificios porque hay veces que uno no puede hacer cosas como, no sé, yo veo a mis amigas, si lo digo, la mayoría están con hijos, embarazadas, ahora, verdad, y en aquel momento cuando yo estaba empezando o subiendo mi carrera, todas estaban terminando algo, empezando a ganar mucho dinero en sus carreras profesionales o saliendo o en la playa o haciéndose lo que sea, en cambio yo siempre he estado como en el gimnasio, en el gimnasio entrenando, pero es que la verdad es que sí vale la pena. Lo que hago es hacerme el pelo yo misma, al principio si iba alguna señora que me lo hiciera pero peleo muy seguido, entonces me cansé, todo es mejor yo nada más me hago unas colillas y ya, como casi siempre peleo como la pelea en uno, cuatro, tres, entonces, entonces ya después es alistarme e irme y ya en el momento en que estoy ahí, sí siento que cada paso desde las vendas, puedo empezar como vacilando al principio y ya después como que hasta la cara me cambia, como que ya estoy más concentrada en ese momento y hasta que ya estoy, paso por debajo de las cuerdas y entro al ring y hago el Y-Crew ya me siento completamente como segura, o sea, yo a veces siento como que el Y-Crew me, como que me centra, es un tipo de meditación que se hace previo a la pelea, ya uno está ahí, uno está en el ring, pero la reacción primera cuando me pegan y casi siempre es como, como pega fuerte o no pega fuerte o eso es todo o nada más, bueno cuando yo le pego algún golpe o empatada a rodillas o lo que sea y ya siento cuando lo sienten, más confianza me entra a mí y me doy cuenta que, que la persona no es de piedra, realmente es un ser humano igual que uno, entonces, si a mí me pega y me duele a ella, yo le pego a ella y a ella le duele. Sí, la escena del Muay Thai femenino en Tailandia sí ha cambiado bastante, a mí me costaba mucho pelear con extranjeras, casi siempre solo peleaba con Thais, también por mi peso, pero ya ahorita exactamente a veces tengo más oportunidades de pelear con mujeres extranjeras y porque están viniendo más acá a eso, a nivel digamos de las chicas, de las tailandesas, ya no, ellas no ven a las extranjeras como alguien fácil, entonces yo tengo varias amigas Thais que pelean, yo veo cuando le toca a una extranjera, entonces ellas ya están como, uy, tengo que ponerle más, tengo que entrenar más, tengo que correr más y que no hay que desanimarse con las cosas que pasen malas y las cosas que pasan buenas, a mí me ha pasado de todo, así es como que uno va creciendo y llega a hacer algo. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!